Le damos la palabra al diputado José Núñez y después al diputado Rodríguez. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, presidenta, por haber organizado la reunión. Gracias a la secretaria por estar presente hoy y poder evacuar todas nuestras dudas y nuestras consultas. Y bueno, un poco mi inquietud ya fue, la primera pregunta que le he mandado era para ver si se iba a prorrogar la fecha fijada, que era hasta el 20 del 4, ya sabemos que es hasta el 20 del 5. Mi pregunta es por qué cada 30 días y no dar más certidumbre en este momento, que es un momento tan difícil que vive el país y el mundo, si se podría hacer por más tiempo. Después, si está en estudio, ampliar la lista de los 2.300 productos que están en la resolución. Y también ver, cuando hablaban de las inspecciones que estaban haciendo, a mí me gustaría, dijo que llevaban 3.500 fiscalizaciones. Yo quisiera saber cuántos fueron sancionados y les cuento que yo vivo en la provincia de Santa Fe, en el interior de la provincia, y los precios cuidados o los precios máximos no existen. No existen, y lo hablé con algunos supermercadistas o almaceneros, porque la mayoría son almacenes pequeños en las localidades. Y la realidad es que lo que tendrían que inspeccionar es la cadena en todo su trayecto, porque cuando les llega a los comerciantes de los pueblos, ya llega con aumentos constantemente. Y a lo mejor dibujados, no en la lista de precios como aumentos, sino le van retirando las bonificaciones, me decía. Entonces eso hace que el comerciante tenga precios que no puede sostener con respecto a los precios que le marca el gobierno. Ese es un gran problema que tenemos. Y además porque la gran informalidad que hay en la venta de los almacenes, que no te hacen un ticket, también hace de que no sea fácil controlar porque no te dan un ticket fiscal donde vos podés ir y reclamar en algún lado. Y eso creo que el gobierno lo sabe, porque si le dieron la potestad a las comunas y municipios para hacer las inspecciones, seguramente en off the record se lo deben hacer llegar los intendentes y los jefes comunales. No creo que nos estén diciendo la verdad, porque yo veo, por ejemplo, en los pueblos vecinos al mío, la gran queja que hay por las redes sociales con respecto a este tema. También, cuando hablaba de la hora 12, medio como que la contestó, que lo hicieron por un trimestre más, y yo decía, para dar certidumbre también, cómo no se hizo hasta el 31 de diciembre, o si se puede hacer hasta el 31 de diciembre, y también pensar en mutarlo por la situación a toda hora 18, y incluir a todas las categorías de producto que se puedan usar en la hora 18 para la compra de producto. De nuevo, no como algo permanente, sino por la coyuntura que está viviendo el país. Y después, lo que sí me gustaría, y ya termino, Gabriela, es sí ahondar en qué se está haciendo con respecto a toda la cadena de control de precios, porque no he visto ninguna sanción, no he visto en ningún operativo, en los medios, sí he visto que a lo mejor caen al mercado de alguna ciudad, como de La Plata o como de cualquier otra ciudad, y le clausuran al pobre puestero donde le muestran a lo mejor la factura en televisión, que ya lo compró caro, que le tenía que sumar el costo del frente, al final lo sancionan, al comerciante final, pero no veo sanciones en la cadena, en el mayorista, en el fabricante. Entonces, ahí es como que me queda un gris donde no sé qué tan serio es el control de precios. Muchas gracias.